Hola amigos de Youtube les habla LoquendoMax y este es mi primer vídeo espero que les guste por lo que hoy les voy a hablar acerca de las 10 películas de terror basadas en hechos reales. Sin más que decir comencemos con este top. Número 10 El Exorcista sin duda esta película ha sido una de las mejores de este género pero el método por el que se basó el director es bastante escalofriante. Deblatty, el autor de la novela, explicó que se inspiró en un hecho verídico sobre el que empezó a trabajar cuando era estudiante universitario. El hecho fue un supuesto exorcismo ocurrido en 1949, del que informó The Washington Post. En el caso real, se trataba de un niño de 14 años, bajo el seudónimo de Roland Doe, que sufrió alteraciones en su personalidad, por lo cual se le practicaron varios exorcismos. Número 9 Tiburón Película dirigida por Steven Spielberg en 1975 se basa en la ola de ataques de tiburón que ocurrieron en Nueva Jersey, en julio de 1916, en la que murieron 4 personas y una resultó gravemente herida y que de herido al pánico, dejó a las ciudades costeras en una crisis económica. Número 8 Pesadilla en Elm Street Esta fue una de las mejores películas de la década de los 80 basada en la obra de Wes Craven protagonizada por el famoso personaje ficticio Freddy Kruger pues esta película fue basada sobre un grupo de refugiados que sobrevivieron a los campos de la muerte en Camboya, pero comenzaron a reportar pesadillas muy fuertes e intensas y se negaban a dormir, tanto así que un joven de 21 años permaneció 7 días despierto por miedo a esas pesadillas. Cuando finalmente se quedó dormido, lo encontraron muerto. Número 7 Chucky El muñeco diabólico escrita por Don Mancini y dirigida por Tomoyan, la película trata sobre un asesino en serie, llamado Charles Leeray, que a punto de morir realiza un ritual vudú para transferir su alma a un muñeco, con la intención de vengarse de todos los que provocaron su muerte, para luego intentar traspasar su alma al cuerpo de Andy, un niño de 6 años y dueño del juguete. Don Mancini basó su guión en un caso sonado en 1904 y que se ha transformado en leyenda, acerca de una enfermera, otras fuentes señalan que era su niñera y que había perdido su hijo, que supuestamente entregó al pintor y escritor Roberto Eugenio Otto, un niño en aquel entonces, un muñeco de tela hecho a mano, que era el responsable de extraños acontecimientos que tuvieron lugar en la casa número 6 El exorcismo de Emilie Rose inspirada en la verdadera historia de Anneliese Mipsel, una joven alemana que fue diagnosticada con epilepsia en 1968. A pesar de recibir tratamiento para controlar la enfermedad su comportamiento comenzó a ser cada día más extraño. En 1975, después de varias peticiones de sus padres a algunos pastores para la realización de un exorcismo, este fue concedido por el obispo de Würzburg. Número 5 Terror en Amityville es un remake de la película del mismo nombre que se realizó en 1979, basada en la novela Horror en Amityville, de Jai Jansson y en los hechos ocurridos en Amityville. El 13 de noviembre de 1974, la policía recibió una terrorífica llamada para que acudieran en cuanto antes al número 112 de la avenida Océan, en Amityville, Long Island. Al llegar a la casa, descubren una espeluznante masacre que conmocionó a todo el pueblo. Ronald de Feijota R. Confesó haber matado con una escopeta a sus padres y a sus cuatro hermanos mientras dormían. Al parecer, unas voces eran las que le impulsaron a cometer el asesinato. Un año más tarde, el matrimonio formado por George y Kathy Lutz se muda a esa misma casa con sus hijos con el fin de tener el hogar que siempre habían soñado. Pero pronto comienzan a ocurrir cosas raras. Su hija Chelsea se inventa una amiga imaginaria, Jodie, y George comienza a escuchar en su cabeza unas malignas voces. Punto número 4 La matanza de Texas están basadas en el mismo asesino en serie. Edain. Sufría esquizofrenia, estaba obsesionado con su madre, llevaba máscaras hechas con pieles de mujer y hasta se hacía trajes con piel de sus víctimas. Cuando lo arrestaron en 1957, descubrieron en su casa cuatro narices, nueve máscaras de piel humana, tazones hechos con cráneos, diez cabezas de mujer con la parte de arriba cortada, sillas cubiertas por piel humana, nueve bulbas en una caja de zapatos, un cinturón hecho con pezones de mujer, cráneos humanos en los postes de la cama y un par de labios en un lazo para la cortina de la ventana. Número 4 Hostelu Un grupo de amigos decide hacer un tour por Europa del Este y es secuestrado para que personas que han pagado una gran suma de dinero puedan matarles de la forma que quieran. Por horrible que parezca, está inspirado en una web tailandesa que ofrecía la oportunidad de disparar a un extraño en la cabeza a cambio de mucha pasta. Número 3 El origen del mal en la película, los padres se preocupan al ver que su hija menor se obsesiona con una antigua caja de madera que compró de segunda mano. A medida que el comportamiento de M empeora, la pareja teme que se dé la presencia maléfica entre ellos. Y más cuando descubren que la caja fue construida para contener un adibuc, un espíritu malébolo que, tal y como reza la tradición judía, destruye a su respeto humano. Según Los Ángeles Tines, la caja existió en 2004 y fue vendida en Nevada John Axton, un conservador de museo por 280 dólares. Número 2 Annabelle es una muñeca de porcelana que está poseída, este juguete tiene su origen en los años 70 cuando una madre la compró en una tienda para su hija universitaria, pero ambas sufrieron de los ataques de la muñeca hasta que lograron pedir ayuda para salvar su vida. Número 1 El Conjuro es una película de terror, de 2013 dirigida por James Wan el argumento está basado en un caso publicitado como real. En 1971, Roger y Caroline Perron se mudaron a una granja colonial en Arrisville con sus cinco hijas e inmediatamente empezaron a vivir experiencias sobrenaturales. Invitaron a los Warren a investigar, dando pie a lo que se desarrolla durante la película. La familia vivió durante nueve años en esa casa y según cuenta Batseva, la aparición más poderosa, quería el control sobre Caroline, la madre, y estaba empeñada en sacarla de la casa para quedarse con Roger y a las cinco hijas. La leyenda local dice que Batseva era sospechosa de ser una bruja y fue acusada de sacrificar a un niño como una ofrenda al diablo. Más de dos docenas de muertes misteriosas ocurrieron en la propiedad mientras ella vivía ahí. Batseva vivió una vida miserable y murió de anciana en 1885. Bueno amigos eso ha sido todo espero que les haya gustado si les por favor no se les olvide dejar una manito arriba y por favor también compártelo nos vemos hasta la próxima.